Música Marcelo Tinelli volvió a atacar a Dante Sica por la economía argentina El conductor se enfrentó nuevamente con el ministro Dante Sica a través de su cuenta de Twitter citando un tweet donde el político Asegura que, con la actual tasa de interés no habrá inversiones, Marcelo Tinelli volvió a enfrentarse al ministro Dante Sica por sus dichos sobre las tasas de intereses actuales que mantiene nuestro país El conductor respondió un tweet desde su cuenta personal y sumó también el comentario de otro famoso conductor Venimos de una crisis muy fuerte Es una tasa incompatible con niveles de inversión fuerte El año pasado todo lo que es inversión nueva se frenó, está a la espera de que el mercado cambiario empiece a calmarse Es imposible sin un mercado cambiario y sin una inflación que baje que podamos tener una tasa de interés que empiece a bajar Tenemos que hoy pagar ese costo para poder lograr una estabilización Fueron las declaraciones de Dante Sica publicadas por el diario Clarín Marcelo Tinelli habló sobre una posible candidatura a presidente en las próximas elecciones Las palabras del ministro de producción y trabajo de la nación fueron replicadas en una nota del diario Clarín y Marcelo Tinelli citó el tweet para responderle Y entonces, escribió el conductor desde su cuenta de Twitter Respuesta de Marcelo Tinelli a los dichos de Dante Sica Foto, Twitter Quien se sumó a las críticas fue el conductor Jorge Rial, que añadió otro comentario referenciado a Tinelli Nos vamos al carajo, escribió Marcelo Tinelli ya había mostrado su preocupación por la economía argentina a raíz de otros dichos del ministro Dante Sica Y utilizó la misma metodología para hacerlo, a través de las redes sociales Por su parte, Sica también evitó confrontar con Tinelli tras la anterior manifestación del conductor No soy comentarista de las opiniones en las redes sociales Punto Trabajo todos los días y me ocupo de poder llevar y trabajar con las empresas para pasar esta situación y mirar el mediano plazo ¡Suscríbete al canal!